Las palabras correctas, un aroma perfecto Y como me convences al mirar Hicieron que te adorara Ese abrazo era tan real Parecía que todo era verdad Cuando decías que me amabas Con un beso de película Tu boca me atrapó Y mi cuerpo se entregó Pero todo fue un show Una simple actuación Me enamoró Y mi alma te creyó Pero todo fue un show ¿Cómo haré para explicar El corazón? ¿Qué era lo que parecía? ¿Qué ha pasado lo que me decías? Y que la función Se acabó Quisiera poder hacerlo Quisiera ser un poquito como tú Y dominar mi sentimiento Con un beso de película Tu boca me atrapó Y mi cuerpo se entregó Pero todo fue un show Pero todo fue un show Una simple actuación Me enamoró Y mi alma te creyó Pero todo fue un show ¿Cómo haré para explicar ¿Cómo haré para explicarle al corazón? Si yo sé que en algún momento No fue teatro Y si me amaste Aunque fue una cena Aunque fue un segundo Pero todo fue un show Pudo más el amor Que el adoro Pero todo fue un show Una simple actuación Me enamoró Y mi alma te creyó Pero todo fue un show ¿Cómo haré para explicarle al corazón? Que nada era lo que parecía Que era ensayar lo que me decías Y que la función Se acabó